Hola, bienvenidos, bienvenidas a este segmento de Rojas Intenso en el cual queremos contarte cuáles son las opciones que te brinda Rojas para que vos sigas disfrutando del Centro Cultural desde tu casa. Y para eso estamos conectados con Susana Sperling para charlar sobre el curso o el taller, ya le vamos a preguntar bien a ella cómo decirlo, danza contemporánea, improvisación y creación en casa. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Acá preparada para un taller en la casa, novedad, bailar en la casa que está buenísimo también, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo hago, dentro de mis posibilidades tanto físicas como musicales lo hago, así que está buenísimo. Contanos de qué trata el curso, cómo lo van a manejar. Bueno, son ocho clases, la idea es que la clase se divide en dos partes, una primera parte que es más entrar en contacto con el cuerpo, la parte sensorial, el alineamiento, la conciencia, el acondicionado de distintas maneras, el despertar, el darse un espacio para disfrutar del cuerpo y de todas las posibilidades que tiene. Y esa parte más, digamos, de entrenamiento, de danza contemporánea con otras técnicas mixtas que yo voy aportando. Luego tenemos un pequeño break y pasamos a una parte más exploratoria, si se quiere, creativa, composición, donde justamente puede hasta ser un poco interdisciplinaria, por eso es que está el taller abierto a personas que les gusta el movimiento, de la danza, del teatro, de las letras, de cualquier área, de las visuales, de hecho vamos a estar usando también este espacio que tenemos y poder entender cómo podemos jugar con este espacio, entender alguna de las leyes de la composición que son el tiempo, el espacio, la energía, y cómo eso puede afectar cualquier, hasta un objeto, la silla en la que está sentada, podemos, cualquier cosa es bienvenida a un gesto, entonces la idea es realmente trabajar con todo, el movimiento es todo, estamos todo el tiempo moviéndonos, aunque estemos en quietud, tenemos la respiración que nos genera un movimiento, los ritmos cardíacos, tenemos la estructura ósea, o sea, hay un montón de cuestiones inspiratorias, por así decir, para el movimiento y para la composición y cómo ordenar diferentes ideas que van surgiendo y cómo de eso construir unas danzas, así que bueno, esa sería la idea del taller, ¿no? conectarnos con nuestro cuerpo movimiento y también con las posibilidades de la creación que proponen las leyes de la composición, pero de un modo lúdico, de un modo espontáneo, aquello que uno piensa que tiene que tirar sirve, los pelos dado vuelta, o sea, todo viene, todo puede incluirse y decir algo, o sentirse de algún modo con un sentido, darle un sentido de arte, ¿no? Que es un sentido distinto, por ahí al sentido con el que hacemos las cosas cotidianas, tener esa mirada más artística, más lúdica, así que bueno, esa es la invitación. Bien, ¿hay algún requisito más allá de, bueno, lo abriste a todos los campos, pero hay algún requisito, algo para tener en cuenta? Mira, la verdad es que está bueno armarse de un pequeño espacio, que puede ser, nada, dos por dos, tres por tres, algo que, donde uno sienta que va a poder moverse, estirarse, y luego podemos explorar distintos, a futuro, distintos espacios, o sea, la cocina, o una pared, o sea, la verdad es que simplemente estar cómodo y destinarle un rato a un grupo, que también es un grupo en el que podemos dialogar, conversar, armar cosas entre nosotres, para entonces, bueno, digamos que es tomarse ese tiempo y dedicarle a conectar con el cuerpo y las posibilidades de la creación en movimiento. Genial, genial. Bueno, todos aquellos y aquellas que quieran enterarse un poquito más, que quieran anotarse, que quieran ingresar en el taller, tienen que ir a nuestra página, que es www.rojas.ua.ar, www.rojas.ua.ar, debajo de este video también van a estar todos los datos necesarios, y si no, también a través de las redes sociales. Claro, dentro del taller, perdón, podemos ver también algunas cuestiones ya de obras creadas que las podemos observar, o trabajar también algunas operatorias típicas de la composición, como la repetición, la acumulación, la sustracción, la adición, hay algunas bastantes herramientas que podemos brindar, pero lo quiero dejar muy libre también a lo que vaya pasando con el seguimiento del grupo. Así que eso es lo más importante, que es el contacto humano y desde dónde habitamos nuestro cuerpo, nuestro hogar. Genial. Bueno, todos y todas invitadas entonces para Danza Contemporánea, Improvisación y Creación en Casa. Susana, muchísimas gracias por haber estado, y bueno, ojalá nos veamos pronto de nuevo. Gracias a vos, sí. Se nos vemos. Dale, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.